Acceder a los créditos del Banco de la Esperanza es fácil porque no es necesario de muchos papeleos y además porque es conveniente para que nosotros no tengamos que pagar tanto interés y sino que progresemos. En ese entonces simplemente alcanza para las necesidades básicas, comprar los alimentos. Ahora en cambio cumplimos con todas nuestras obligaciones, tanto con los bancos, en la comunidad, en las mingas. Es excelente que la alcaldía nos apoye porque sí uno puede tener todas las ganas para salir adelante y todas las ganas para emprender una idea, pero sin los recursos. Dando gracias a Dios y dando gracias al Banco de la Esperanza nos mejoró la vida. Gracias por ver el video.